Hola, buen día, bienvenidos a otro vídeo de Histología Animal y hoy vamos a continuar con la revisión de los alumones en esta serie de estos pokémones inspirados en tejidos y en sus células. En esta ocasión solamente vamos a ver dos, la vez pasada tuvimos a los alumones epiteliales y ahora vamos a revisar dos alumones de glándulas, de glándulas exocrinas. El primer celumón que vamos a ver el día de hoy es el Barbotty. Celumón Barbotty, Barbotty número 10, dice, celumón, que no pokémón, celumón, veneno y agua, el agua está bonita, el veneno tiene burbujitas. Dicen, celumón, célula caliciforme. Los Barbotty viven en las profundidades de los océanos, por lo que no es muy común verlos. Sin embargo, salen a cazar a zonas menos profundas, por lo que si te encuentras con uno cerca de la superficie, es muy probable que te quiera como te enten bien. Los Barbotty secretan constantemente una sustancia viscosa que escupen a sus presas para inmovilizarlas y devorarlas vivas. La baba de los Barbotty se utiliza como ingrediente para algunas cremas de cuidado facial por sus propiedades hidratantes. Los Barbotty están inspirados en células caliciformes. Las células caliciformes son células que se encuentran en muchos epitelios, como el respiratorio o el gástrico. Son células que secretan una sustancia mucosa que ayuda a proteger los epitelios, tanto de agentes externos como el ácido estomacal, por lo que son especiales en el correcto funcionamiento del estómago y son las responsables de la producción del moco. Entonces vamos a ver. El Barbotty. ¿De qué viene el barbo? Es que no es... Los demás celulmones tenían el nombre como de su célula, de su nombre en inglés. Entonces, pero estos, estos no... O sea, en globotty o algo así. Veneno por su babita que secreta. Supongo que estos son los mucopolisacáridos secretados por las células caliciformes. Y es de tipo agua, entonces tiene sus aletitas. Mira qué bonito, parece una morsa con sus aletitas todas preciosas. Y su aleta dorsal. Esto está súper precioso. Y dientes. Mira, carnívoro. Carnívoro porque tiene unos colmillos súper grandotes aquí. Su núcleo. Núcleo basal. Vacuolas de secreción que liberan hacia la superficie. Y una aletita que no tiene que ver con las células, pero está súper bien preciosa. Yo cuando lo vi, dije... Esto es como una morsa. Barbotti aprobado. Dice que salen a cazar. Sí, carnívoro sale a cazar. Muy bien. Secretan substancias viscosas. Y probablemente habría que decir pegostiosa. Sí. Viscosa o pegostiosa o resbalosa. Es que aquí está difícil porque la elección no es incorrecta para el funcionamiento de las secreciones de los Barbotti, pero hubieran podido ser también lubricantes. Porque recuerda que las mucosidades producidas por las células calesiformes van a ser distintas. No vamos a intrigar tanto porque el Barbotti es un buen celumón. No me gustó. Este es un monstruo gigantesco. Este es un monstruo gigantesco. Este se llama Pristal. Este celumón. Celumón veneno. Y celumón agua. Nada más de ver a este, me da miedo enfrentarme a un Pristal. Los Pristals son criaturas colosales que habitan en los fondos marinos y al igual que su pre-evolución, solo emergen para cazar. Ah, mira, los celumones, los Barbotti, evolucionan en Pristals. Estas criaturas son incapaces de cerrar sus fauces, por lo que para cazar arremeten a gran velocidad contra sus presas, engulléndolas completamente. Producen constantemente un ácido extremadamente potente capaz de atravesar varios metros de acero en segundos. Los marineros que atraviesan sus territorios rocian sus barcos con su sangre cáustica, con la esperanza de ganar unos segundos en caso de oír su grito, o como comúnmente se le conoce, el aullido de la muerte. Ah, ya sé qué payaso soy. No me importa, nadie ve estos videos. Los Pristals tienen como inspiración las células oxíntricas del estómago. Las células oxíntricas, esta es pausamía, recuerda que también se llaman o los vas a encontrar como células parietales. Estas células son las encargadas de secretar el ácido de los jugos gástricos, ácido clorhídrico. Al activarse, adquieren una forma como de media luna, con un cuerno en medio, similar a la boca de los Pristals. Si están demasiado activas, pueden disolver el estómago, por lo que necesitan regulación constante. Ok, aquí quizás tenemos un celumón, que es que son celumones de agua y debe ser bonito. ¿Cómo se veía el barbotín? El barbotín se ve así todo tierno, chiquito, apachurrable, como si fuera una morcita de cabezota grandota, con su aletita. Y de repente el Pristals viene y te ataca con todo, con una boca en media luna, que nos explica Snarval, que es referencia a la morfología que pueden presentar las células parietales, las células oxíntricas. Esta boca está llena de esta secreción ácida. Se ve verde, tiene que ser ácido, no puede ser otra cosa. Lo que yo todavía no sé es cómo diablos le hace para aventar esta secreción si está dentro del agua. Pero son celumones, no nos tenemos que preocupar por la física del universo humano. Aquí parece que hay dos ojitos y una naricita, como si hubiera alguien observándote aquí adentro. El ojo del Pristals, que también hace que el núcleo se ovale en las células parietales. Perdón, las garritas ya tienen uñas, deditos o uñas. No nada más se ven como aletitas, pues la gran movilidad que van a tener estos Pristals la obtienen de su cola. Mira, una cola larga que termina en una aleta caudal con varias aletitas aquí o pseudo aletas. Para darle más fuerza, más movimiento supongo. Si yo viera una cosa de esta y estuviera, bueno, un celumón como este, estuviera arriba de un barco y se me acerca. Yo diría, balandra go home, ahí te quedas. O sea, con un piquito de estos. Una mordida que te dé o que te engulla aquí adentro de su laguna ácida dentro de la boca. Sí, sí, yo también le llamaría el aullido de la muerte. Bueno, como ponía en español, sí, el aullido de la muerte. Sí, daría mucho miedo a un Pristal. Células parietales, secretoras de ácido clorhídrico en el estómago. Su conversión hacia celumones del tipo agua y veneno me parecen muy adecuados. Y pues sí, son poquitos celumones, nada más fueron dos, pero los estoy agrupando para darle más o menos la concurrencia que XNARVA los está haciendo, los está agrupando al momento de publicarlos. Son dos celumones secretores, entonces, pues va, seguramente faltan otros 700. Los siguientes celumones que vamos a revisar van a ser los celumones del tejido adiposo. Y lo vamos a hacer después, porque esto fue todo para este vídeo. Si quieres aprender más de este u otros contenidos, deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios. Para recibir más contenido de histología animal, suscríbete a este canal y únete a nuestra página de Facebook, donde se publica contenido original de nuestro trabajo. Si quieres apoyarnos directamente, puedes hacerlo a través de nuestra página en Patreon o haciéndote miembro o mandando un donativo a través de este mismo canal. Continúe repasando, estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio o para los alumones que se les pueden aparecer silvestres por la vida. Nos vemos luego.